¡Bravo! Quería manifestarles la satisfacción que sentimos de inaugurar esta obra que va a beneficiar a cerca de mil pobladores pobladores que lógicamente van a cambiar su calidad de vida Le damos gracias al señor Nelson Chuy porque todo esto ahora nos ha hecho la buena pista antes había tierra, ahora podemos caminar por donde está esta pistita Gracias ingeniero Chuy por esta obra que después de 30 años como usted lo dijo se ha logrado Gracias a Nelson Chuy por esta obra que nos ha brindado Gracias don Chuy para andar noche, también está bien bonito, pista, gracias Estamos muy agradecidos y contentos y ahora lo vamos a disfrutar más que todos los niños porque ya no van a comer tanta tierra que siempre hemos estado así ¡Gracias ingeniero Chuy por la pista! ¡Gracias! ¡Gracias! Chuy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en los que nos vemos!